Conoce todo sobre esta hermosa planta de color azul grisáceo con bordes rojos. Esta suculenta se llama Cotiledonis dubia. Se caracteriza por sus hojas anchas, carnosas, el color es un color azul grisáceo con verde rojo si la llevamos un poquito más a la iluminación. De esta les comparto que es una planta compacta con ramificaciones muy compactas, así como la ven de esta manera, y cuando la tenemos un poquito al sol directo suele ser más compacta aún. De esta les comparto que es una planta muy fácil de mantener, la podemos tener en interiores, en exteriores, siempre y cuando la tengamos con buena iluminación. Esta también florece, esta florece en épocas de otoño o verano. Acá en mi país más o menos florece dos o tres veces al año y lo hace cuando está en buenas condiciones, con buena iluminación y cuando le ponemos abono y la tenemos en buenas condiciones. Normalmente lo hace cuando es una planta adulta, no lo va a hacer en plantas bebés y por eso a veces algunas personas se preocupan porque quieren que le dé flores rápidamente. Resulta que no. Tenemos que esperar un poquito hasta que esta empiece a florecer. De esta les comparto que las hojas son súper carnosas y tiene como un polvito espeso, como unas vellosidades alrededor de las hojas, tanto por encima o por debajo y esto hace que repele para algunos insectos. Cuando la tenemos al sol directo, estas hojas toman unas tonalidades como naranjas, casi rojizas en el borde de esta. Cuando la vamos a tener en interiores, no las tiene y sus hojas tienden a ser un poco más ancha. De esta les comparto que es una planta muy fácil de mantener y en cuanto a la iluminación, ustedes van a tener en cuenta que la pueden tener en el sol de las mañanas más o menos de 2 a 3 a 4 horas o en el sol de las tardes. El sol del mediodía no es recomendable porque este suele quemar. En cuanto al riego, es una planta que hay que regarla más o menos una vez por semana dependiendo de la ciudad donde vivas. En mi caso, es una planta que la riego una vez por semana, no generosamente, sino simplemente yo le hago riegos ligeros. Si la tenemos en interiores, le vamos a colocar menos agua ya que en estas hojas ellas guardan un poquito de agua como reserva. En cuanto al abono, le vamos a colocar un abono líquido o simplemente abono compost y esto hace que ella crezca un poquito más rápido ya que es de crecimiento lento. Por ejemplo, en mi caso, esta la tengo hace varios años y esta planta, cuando va creciendo, sus hojas y sus ramificaciones son muy gruesas y casi como que no vemos el crecimiento. Si la tenemos, digamos, en interiores, esta suele crecer un poco más rápido pero lo hace a manera de etiolación. ¿Qué es etiolación? Cuando la planta empieza a buscar la luz y a irse como de medio lado y las hojas son muy escasas. Por ejemplo, les voy a mostrar esta, que la tengo en un sitio donde no tiene casi sol y mírenla. Ella tiene unas ramificaciones muy pobres, aquí se le han caído algunas hojas y en la parte de arriba ella perdió todas sus hojas y estas ramificaciones que ella va teniendo son muy como alargadas y las hojitas casi como que ni se desprenden, son unas hojas muy pequeñitas, muy precarias. Así que vamos a tener en cuenta esto con lo de la llevada del sol y que tenga un sitio bastante iluminado. En cuanto a las plagas, a esta la ataca mucho lo que son las babosas, los caracoles y las cochinillas normales. Cuando las regamos de más, se le llena mucho de cochinilla algodonosa blanca y a veces en la parte de abajo, donde casi no podemos ver, tiende a tener como una especie de hongo, como un hongo cafecito. Esto lo vamos a tratar, digamos, con fungicidas o con remedios caseros como a manera de tratamientos preventivos. Por ejemplo, si ustedes la tienen en interiores, van a colocarle alcohol al 70%. En la parte de abajo, levantan las hojitas para evitar estos hongos. Si ya ven que no tiene como esa parte negra o que se estén haciendo algunos hongos, pues simplemente la dejamos así y le damos un poco más de ventilación. Para las babosas, yo acostumbro a colocarle vasos con cerveza. A estas babosas les encanta la cerveza, entonces yo los coloco en la parte de afuera donde tengo las matas y ahí estas se salen de la maceta y van a consumir la cerveza. Si ustedes las encuentran dentro de la maceta o encuentran los caracoles, no los vayan a matar, simplemente los llevan a un parque y ellos allí continúan su vida. Yo normalmente cuando no las encuentro es que les pongo los vasos con cerveza para que estas caigan allí y no terminen con mi planta. Esta planta se reproduce por medio de hoja, por esqueje de tallo o por decapitación. Hoy lo vamos a hacer por hoja y por esqueje de tallo y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a coger una tijera, un cúter, un bisturí, lo que tengan en casa y vamos a escoger un tallo o un esqueje por acá y lo vamos a cortar. Sin embargo, si su planta ya es súper, súper adulta, ustedes pueden empezar a sacarle las hojas de la parte de abajo. Bueno, acá ya tenemos nuestro esqueje de tallo, tiene una partecita para que empiece a enraizar. Ahora lo vamos a hacer por hoja. Vamos a coger nuestra planta, la levantamos con cuidado y tratamos de sacarle una hoja completa, así como esta. Si ustedes quieren, pueden sacar varias hojas. Lo importante es que lo hagan de la parte de abajo, ya que son las hojas más maduras, pero lo vamos a hacer de una planta adulta. Porque si lo hacemos de una planta bebé, no nos va a prosperar. Bueno, acá ya tenemos nuestro esqueje y nuestras hojas. Vamos a colocarlas en sustrato. Si ustedes quieren, las pueden dejar cicatrizar o si no, simplemente las colocan en sustrato seco y después las empiezan a regar a los dos o tres días. Bueno, vamos a colocar en una maceta grandecita, ya que voy a colocar el mismo tallo, acá el esqueje de tallo, y las mismas hojitas al lado para no usar tantas macetas. Si ustedes las quieren hacer en macetas individuales, también lo pueden hacer. El sustrato que yo uso es un sustrato normal, el que uso para todas las suculentas, para todas las plantas. Y ahí va incorporada la canela en polvo, el carbón, y esto hace que nos ayude con el mantenimiento de nuestras plantas. Acá ya tenemos nuestra planta. Vamos a sembrarla acá, de esta manera. Y al ladito vamos a colocarle las hojitas, que nos vayan quedando así. Esto no importa que nos quede por fuera, ya que la parte que va a enraizar es la parte de adentro. Y nos queda de esta manera. Coméntenme ustedes cómo hacen para reproducir esta planta, y de qué manera se les conserva bonito. ¡Gracias!